Como era en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una homada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un color que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Tú me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la toce Si no tuviera mi loba pa' que la despoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compés Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atreveré a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardo en mi pistola La gatica no me controla No estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Anda sin mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el color Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el color Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi música Eres mi lente Tú eres mi hermonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Sin rumbo 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 Me la paso imaginando que, you know, contigo me casé, el que produce sol, siempre te amé. A la vez en mi cabeza, nena, todas horas, cada segundo, cada mío, mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas, cada segundo, cada mío, por ti me la paso imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé. A la vez en mi cabeza, no me la paso imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé.